Luego de tener a un hombre araña fuera de su zona de confort, o sea, en los suburbios de Nueva York, uno pensaría que habría sido una gran oportunidad para respirar y ahora sí, meter al cabeza de Red en Manhattan, entorno en el que todos lo conocemos, ¿no? Bueno, John Watts pensó que todavía nos hacía falta respirar un poco más, pues para la segunda aventura de Tom Holland como el trepamuros decidió subir la apuesta, llevar al superhéroe fuera del país. Esto es Spider-Man Far From Home. La película, para empezar, tuvo una producción y campaña publicitaria complicada, pues en ese punto, tanto Spidey como un grupo considerable de los Avengers estaban muertos después de Infinity War. Y en lugar de guardar paciencia para alinear el anuncio de la nueva película con el hecho de que el personaje estaba desvivido, Sony decidió literalmente ir a lo suyo, anunciarla, y bueno, tampoco fue culpa suya totalmente, porque pues las clásicas fotografías del set andaban por ahí. Aunque sí tuvieron el descaro de soltar un trailer una semana después del estreno de Endgame, con todo y el spoiler más importante de la cinta, solo para agarrarse del mami. En verdad, admiro el descaro de estas personas en algunas ocasiones. Far From Home se vende como el epílogo de la fase 3, con las consecuencias del chasquido de Thanos, ahora llamado el Bleep, y que todos hayan vuelto de pronto y afectado sus vidas para siempre. La verdad es que no aprovechan esto en lo más mínimo. O sea, hay un noticiero escolar que te explica lo que pasó como una anécdota que fue divertida para algunos, como por ejemplo, que mi hermano mayor ahora es mi hermano mayor. Digo, esta película tampoco es que se prestara para tener un estilo tan duro con este tema. Eso ya nos quedó claro con el estilo de John Watts, y se guardarían algunas cosas interesantes para, por ejemplo, WandaVision. Pero, hermano, es que este era el primer contacto con el tema y pudieron hacer algo mejor. Además, fue sumamente tonto que no aprovecharan la situación de que Peter perdiera a algunos de sus compañeros porque crecieron en lo que él no estaba. Casualmente, en el azar de Thanos, todo el cast de la primera película fue eliminado, incluida la tía May. Y eso que los hermanos Russo, en una entrevista para Screen Rant en 2018, ya habían revelado que May era parte de la mitad que sobrevivió. O sea, que habría tenido el luto de no tener a su sobrino y tener que sobrevivir en este mundo cuando la gente no estaba. Pudo ser un tema muy interesante y aprovecharían la oportunidad en esta cinta para ver cómo cambió la relación entre ambos, pero no. De pronto salió John Watts y dijo, no, no, ella también se desvaneció y regresó mágicamente. Creo que lo peor es que se toman el tema como un chiste cuando al inicio de Endgame se nota que esto afectó psicológicamente a muchas personas. Y quisiera no tener que decir esto, pero no se me ocurre una mejor forma de definir toda esta cinta que una enorme broma. A algunos les hace gracia y a otros no. La cosa es que Far From Home es una historia muy rara para Peter Parker y en general para cerrar esta fase del universo cinematográfico también está como fuera de lugar. El grupo escolar decide ir de vacaciones a Europa porque claro es lo primero que uno pensaría después de desaparecer por 5 años y regresar. Y uno también podría considerar que esta sería una gran oportunidad para ver cómo este tema afectó en otras partes del mundo, pero no. Con esto en mente, nuestro héroe decide tomarse un descanso para ir con sus amigos y disfrutar un poco de la vida y así alejarse de Spider-Man. Me parece un gran error el que Sony recortara algunas escenas que sí se incluyeron en la versión extendida de cines, como que el arácnido terminara con la mafia criminal de Nueva York antes de irse, o que para conseguir dinero tuviera que vender sus figuras de Star Wars de colección. Son elementos importantes que ayudarían a simpatizar con esta versión del personaje, pero decidieron dejar, por ejemplo, secuencias súper importantes como aquella en la que Peter destruye un drone luego de casi matar a sus compañeros y maestros, o aquella donde ese sujeto nefasto le tomó una fotografía sin pantalón para enseñársela a N.J. Es difícil apreciar esta película como si nada, es quizá la que más se sale del molde, y claro, para algunos esto es creativo y para otros un ultraje. Para mí, cómo no, sentimientos encontrados. Me gusta pensar que para un joven, buscar encontrar espacios para despejarse es de hecho algo muy sano y no debería ser malo para nadie, además de que sí se esfuerza para dejar la ciudad en su lugar, al menos en la versión extendida. Lo que vimos en la versión de cines fue jodernos prácticamente y comprenderlo como Dios nos dio a entender. La verdad es que este cambio de enfoque es muy confuso. Al menos la primera mitad de la historia es rara, no se siente como una aventura clásica de Spider-Man. Solo vemos a Peter lidiando con querer ligarse a Michelle o que Nick Fury quiera tenerlo en el equipo y que luego descubramos que se trataba del Skrull Talos. Entonces, ¿no hay nada salvable en esta película? Pues sí lo hay, y eso es misterio. El caso de este villano es curioso, porque según yo, es uno de los enemigos más famosos a tal punto de que mi papá gritó en la sala que ese tipo no es malo, espoleando a todos, pero ya conté esa historia antes. El punto es que cualquiera con un poco de sentido común sabría que cuando en los avances este sujeto hablaba del multiverso, se trataba de un truco, cosa que en efecto pasó. Pero desde aquí se inició la bola de nieve que terminó en el ridículo Spider-Verse conformado. En fin, se nos presenta a Quentin Beck como un guerrero de otra tierra que viene a salvarnos de Elementor. Y no el Elementor Cool de las primeras de Max Steel, sino el sin cerebro esbirro de las últimas. Así se presenta, y de paso se queman, cartuchos de cuatro villanos de Spider-Man, pues los elementales son Montelman, que seguramente lo recordarán de Spectacular Spider-Man, también conocido como la figura más encontrada en cualquier Walmart, Ideroman, que también le llegará a recuerdos de la serie de los 90, Ciclón, que cuenta con algunas apariciones en los cómics de Spidey, y Sandman, que sí, este es el verdadero hombre de arena del UCM. Como era de esperarse, estos solo son obstáculos, pues de forma sorprendente terminaron siendo ilusiones de misterio. ¡Oh, sorpresa! ¡El sujeto es malo! Tras esta revelación, la cinta ya toma un tono un poco más entretenido, porque la primera parte, Dios mío, es soportar a los profesores y compañeros. En verdad, salvo Ned y Michelle, que aquí ya es soportable, el resto son realmente molestos, y se esfuerzan para lograrlo. El tema de MJ, por ejemplo, es complicado, porque en la primer cinta teníamos a este personaje de fondo que no aportaba nada, y por algún motivo estaba en el póster. Aquí Peter muestra atracción hacia ella. Para algunos esto está sacado de la nada, no sé, igual es que me sentí identificado porque de adolescente, me llegó a pasar que de un día para otro me atraía a alguien de forma espontánea, pero comprendo que quizá debieron dejar vestigios en la primera película, o sea, hay una mirada y medio rara al final, pero nada realmente claro. Como sea, que el desarrollo de la relación en esta cinta es raro, pero tampoco diría que disfuncional. Tiene sus momentos, y al menos se cocina antes de dar el salto al beso final. Volviendo al villano, por ejemplo, me gusta que es manipulador, y Jane Gyllenhaal le da la pinta de ser un sujeto agradable y carismático. Y estoy seguro de que, al menos a los que solo eran fans de estas películas por el UCM, debió despistarlos, y eso me parece genial, porque es justo lo que hace misterio. Y viendo que su papel trascendió hasta discusiones en internet sobre el multiverso, me hace pensar de que es una buena señal. Este sí fue una buena adaptación del villano. Logró engañar a todos. Ya la parte de sus compañeros haters de Stark, en verdad fue un patrón que espero ya se quede en el pasado, porque con Vulture lo entiendo, pero aquí ya es ridículo. Hablando del villano en sí, me parece que el sujeto hace muy bien lo suyo, con una secuencia que, por sorpresa, no solo me recuerda a los cómics, sino también algunos encuentros entre Spidey y Misterio. Creo que todos quedamos satisfechos con el cómo aprovecharon sus habilidades, además de que, con él, es con quien Peter aprende a dominar el sentido arácnido. Y sí, aquí el apodo de la punzada es aberrante, pero en contraposición, vemos su mejor uso en una película, con Peter cerrando los ojos y dejándose llevar por lo que es su instinto. Otro plus de esta película son sus efectos visuales, que destacan de sobremanera en la batalla final. Y no solo eso, aunque tenemos una historia donde Peter parece estar fuera de personaje, como adoro verlo en acción en este segmento, improvisando con sus telarañas y el escenario para ganar ventaja. Incluso cuando se queda sin red, es el mejor Spider-Man en acción que hemos visto en el cine. Lo malo es que el combate final es en Londres, pero ya es algo. Ese momento donde se arma un escudo y bomba para despistar a los drones, mientras aprovecha otro que está destruido para impulsarse, es lo más Spider-Man que vas a encontrar. Y todo esto lo hace solo, sin un personaje que tenga que venir a ayudarlo o algo por el estilo. Ahora, no hemos hablado del conflicto principal de la película, que por encima de todo, es si Peter se convertirá en el nuevo Iron Man. Lo sé, es pedante, pero viendo la relación entre ambos, también no hubiese sido raro que lo omitieran como si nada. La cinta es más una emancipación a medias, porque bien que usa la tecnología Stark aquí todavía y en la siguiente película, pero como héroe, se deja ir un poco más ese peso de la importancia del hombre de hierro en su vida. Debe enfocarse más en sí mismo. Este nuevo visionado me hizo notar un pequeño detalle, no sé si fue intencional o algo, pero por muy criticado que sea este Spider-Man, me doy cuenta de que John Watts en realidad quería despegar a Peter de Iron Man por su importancia en Civil War y Homecoming, pero lo hizo despacio, para el gusto o disgusto de algunos. Esta se trata de dejar ir el peso de lo que todos esperan de él y comprende que debe forjar su propio camino y en la siguiente hará lo propio con la tecnología, pero ya llegaremos a eso. Como sea, siento que Spider-Man Far From Home es pesada. Tiene sus momentos, es necesaria para el desarrollo del personaje, pero en lo que empieza lo bueno, ya me dormí. Además, tenemos el momento de las gafas, que ver a Misterio engañar al personaje no es raro. Lo tonto es que sabemos que Peter es quien se las entrega por decisión propia, ahí es donde la cosa se pone mal. Pudieron decir que se las robó, que las hackearon o algo, pero no, Peter las agarra y se las entrega, lo cual lo hace ver como un tremendo idiota. Como sea, ¿qué les parece esta película? Sé que para muchos es la peor, yo no diría eso ya que al menos el villano es bueno y hace que el héroe se meta en situaciones realmente estresantes, pero ¿qué dicen? Lo cierto es que de las tres sí es la más baja con diferencia, por lo que comprendo porque para muchos es muy difícil que se convierta en tu primera opción. Lo que sí no puedo soportar es al elenco escolar porque de verdad son un lastre. El nivel de incompetencia de los profesores no genera gracia, de verdad estresa. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuve ganas de meterme a la pantalla y soltarle un zape a alguien. Y aún con todo eso, no puedo creer que una de las frases que dice uno de los profesores cuando Peter llega al hotel, algo como llegamos por la ciencia y nos vamos por las brujas, me da... me suelta una carcajada, lo siento, gente. De cualquier modo, el viaje de Holland no ha terminado y mucho menos el de John Watts, que afortunadamente esta sería la última en la que parece le dejarían toda la mano creativa, porque sabemos lo que pasó después. En fin, no olviden suscribirse para saber cuándo llega el análisis actualizado de Spider-Man No Way Home. Petitines fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!